Pero queremos revisar en este momento cuál es la situación actual del COVID-19 y esto lo vemos con las estadísticas que comparten las autoridades. Ingresamos al sistema precisamente para compartirle los datos certeros y la última actualización que de hecho se ha realizado hasta el 7 de noviembre. Son 116,258 casos confirmados hasta este momento. Ocho personas fallecieron en las últimas 24 horas según esta última actualización y al lado derecho de la pantalla también podemos observar cómo va avanzando el proceso de vacunación. Un total de 8,721,286 dosis han sido aplicadas y se han distribuido de la siguiente manera. 4,342,540 personas recibieron por lo menos ya su primera dosis de la vacuna. 3,905,052 han recibido ya su segunda vacuna dentro de este proceso de vacunación. Recuerde que ya está habilitado el sistema para mayores de 18 años y que hayan cumplido ya por lo menos cuatro meses después de su última vacuna o después de la segunda dosis que puedan colocarse una tercera dosis de la vacuna. Y ya son 465,930 personas que han logrado aplicársela. Muy importante, las autoridades dicen que aunque usted tenga una segunda o una tercera dosis siempre le puede dar COVID. La diferencia será la forma de reaccionar o las complicaciones que se espera sean mucho menores que si usted no tuviera la vacuna. Así que si usted tiene ya la oportunidad de vacunarse hay que hacerlo, hay que acudir a cualquiera de los centros con previa cita.